Los moradores del barrio 5 de Octubre y Jardín de Lupano de la ciudad de Macas se cansaron de que la delincuencia continúe causando zozobra en su sector. Es por ello que decidieron tomar acciones para combatir a los malhechores e instalaron cuatro alarmas comunitarias para de esta forma alertar a todos los vecinos y combatir a la delincuencia. Hemos tratado de hacer que el sector de esta parte, tanto del Jardín de Lupano como del 5 de Octubre, tengamos un poco más de seguridad, ya que en días o meses anteriores las personas que habían venido a laborar en las casas del Midubi fueron personas contratadas de otro lugar. Estas personas causaron mucho zozobra, inseguridad y delincuencia. Viéndonos ya afectados por muchos moradores de aquí en robos y también en problemas que tenían ellos de discusiones internas, optamos nosotros por tratar de tener algo de seguridad en el barrio. Con el apoyo de la Policía Nacional, efectuaron un simulacro en el caso de que tengan que actuar los vecinos de este barrio. Fueron reuniones programadas por parte de la Policía que se van a dar a nivel de toda la ciudad de Macas, pero esto fue un plan piloto en el cual se realiza el primer simulacro con la intención de unificar nuevamente a la gente, con la intención de hacer conocer medidas de autoseguridad, autoprotección y de esta manera lograr más éxito en cuanto corresponde a la intervención de la ciudadanía. Un sistema de alarma comunitaria que abarca alrededor de cuatro cuadras cada una y que su costo es mínimo con una inversión de 400 dólares, los moradores de este barrio se sienten más protegidos. Y hoy noche hemos visto la unión de los vecinos, la importancia que tiene esto para tener esa seguridad común del barrio. Bueno, digamos, no del barrio, estamos dos barrios, caso unido, pero somos un sector nomás de los barrios. Pero para que estos proyectos tengan funcionalidad, también depende exclusivamente de la unidad de los barrios. El celo, el egoísmo, el mismo tema político, no permiten afianzarse y trabajar por un solo bien común, que es la seguridad. Entonces, eso sí ha permitido que no exista la sostenibilidad. Entonces, esperemos que dejemos al lado todos, todas esas situaciones que no nos llevan nada bien y trabajemos por el bien común, que es la seguridad del barrio. Sin duda, este es un ejemplo de trabajo y unidad que se debería replicar para mantener la seguridad en todos los barrios, informó Robinson Rodríguez.